Que lo alaba con poder Híjole, bien poco hermanos ¿Cuántos creen que este es el pueblo de Dios que lo alaba con poder hermanos? Amén ¿Cuántos han traído sus manos? Vaya, su boca ¿Cuántos lo han traído? Si usted está con la boca callada hermanos, que Dios la haga muda de alto Amén hermanos Porque mire como salió aquel sacerdote de la presencia de Dios Salió mudo ¿Y sabe por qué salió mudo? Por incrédulo hermano Amén, así que le damos ahí con todo Sueltes hermano Elía, un grito de júbilo Vamos con esas malvas Y que a su nombre A su pueblo Este es el pueblo de Dios Que lo alaba con poder Este es el pueblo de Dios Que lo alaba con poder El poder ¡Humorista! Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que te llene a ti Que te llene, que te llene, que me llene, que me llene, que me llene a ti Que te llene, que te llene, que me llene a ti Estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser Hermano, ¿para dónde vas? ¿Y cómo te vas a hacer? 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 Voy a cantar, voy a orar En mi espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar En mi espíritu y en verdad Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve, se mueve Se mueve con poder 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 Con, con, con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Se mueve la mano de Dios El día con lucha de nubes, el día con lucha de nubes Y fuego me te costé, fuego me te costé, fuego me te costé De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies El día con lucha de nubes Y fuego me te costé, fuego me te costé, fuego me te costé De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Yo vine a buscar, yo vine a buscar Y fuego santo en el altar Y corre, corre, corre que llegó el poder Y llegó, llegó y se derramó Llegó, llegó y se derramó Y corre, corre, corre que llegó el poder De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Y corre, corre, corre que llegó el poder Y corre, corre, corre que llegó el poder Poder de Dios ¡Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios! Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder ¡Ven y a Columna de Nube! ¡Díganle! ¡Vamos, vamos juntos! ¡Poder de Dios, poder 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 Yo siento que me llena, yo siento que me llena, yo siento que me llena, yo siento que me llena el poder de Dios Y te está llenando, te está tocando el poder de Dios Yo recibo mi bendición, yo recibo mi bendición Yo recibo mi bendición, yo recibo mi bendición Se metió el poder, se metió el poder Se metió, se metió, se metió, se metió Se metió la gloria se vio el poder y puedo que te quema puedo que te quema 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 toca libera te está liberando el poder de Dios te está liberando el poder de Dios toca libera toca libera se me tuve el poder 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 vamos los que están en victoria a su nombre y a su pueblo vamos adora a Dios hermano Elías con ese teclado vamos con las palmas quien vive suéltese con ese teclado para Dios vamos esas palmas así de las tablas los que están en victoria y todo lo que respira un grito de júbido son los hombres cuando se están en victoria cuando se están en victoria amemorial y estas son las fiescas de los bendecostales y estas son las fieestas de los bendecostales y estas son las fiestas de Lorenza la masaya Y estas son las fiestas de los pentecostales Y estas son las fiestas de los pentecostales Aunque al diablo no le guste Y aunque al diablo no le guste Y en victoria, en victoria, en victoria, en victoria En victoria, en victoria, en victoria Yo siento una mano poderosa 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 Yo recibo mi sanidad Los demonios no resisten Al poder pentecoste Los demonios no resisten Los demonios no resisten Al poder pentecoste Los demonios no resisten Y se va fuera la brujería Se va fuera la enfermedad Se van, se van, se van afuera Yo vine a buscar Como dice Yo vine a buscar Otra vez Yo vine a buscar Juego en el altar Juego que te quema 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 te libera, te libera te libera te libera te libera te liberando te esta liberando el poder de Dios si no me bendices no me voy Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos, si adoras Jehová. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, si adoras Jehová. Cierra tus ojos, si adoras Jehová. Cierra tus ojos y recibe el poder. llama adora Y cierra tus ojos y adora, Dios mío Cierra tus ojos y adora, Dios mío Síguelo alabando, síguelo alabando Alabando, 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 alabando Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Alabando a Dios todo el día Alabando a Dios toda la noche Alabando a Dios todo el día Yo me encuentro todas las noches Yo tengo una petición Delante de Dios del cielo Yo tengo una petición Delante de Dios del cielo Que me viene como el liceo Funciona para el hueso Que me viene como el liceo Yo tengo una petición Delante de Dios del cielo Yo tengo una petición Delante de Dios del cielo Que me viene como el liceo Unción hasta los huesos Eleva aquel dios de religión Eleva aquel dios de religión El impedirio es poder de dios Poder de dios para cantar Poder de dios para liberar Poder de dios para cantar Pabricinas se liberaron, libérate tú también Pabricinas se liberaron, libérate tú también Saldrá a la mesa y ya me riego Saldrá a la mesa, ¿cómo dicen? Y ellos se paseaban en un mundo de fuego Y ellos se paseaban en un mundo de fuego Y ellos se paseaban en un mundo de fuego Y ellos se paseaban en un mundo de fuego Y la que lindo se ve, maravilloso se ve Y la que lindo se ve, ay santo Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Levanta esa palma arriba y dale la bienvenida Levanta esa palma arriba, ¿cómo dicen? Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido al poder de Dios Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido al poder de Dios Diosa se merece. Diosa se merece, ¿cómo dice? Solo para Él, 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 solo para Él. Aquel que caminó, ¿cómo dice? Aquel que caminó, sí señor. Está aquí, aquí amando. Está aquí, aquí caminando Y fuego y vivo Y fuego es el que siento En mi corazón Y fuego divino Como dice En mi corazón De aquel que caminó De aquel que caminó Sí, Señor Está aquí, aquí caminando Está aquí Y fuego divino En mi corazón Y vamos todos a la barra de Jehová 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 Y vamos todos a la barra de Jehová 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 Y si se puede Se puede alabar a Jehová Vamos todos a la barra de Jehová Se puede alabar a Jehová Si se pudo Claro que se pudo Se puede alabar a Dios Se puede alabar a Jehová 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 En medio de las pruebas Adorado tú también Adorado tú también El cielo y la tierra pasará, a su palabra no pasará El cielo y la tierra pasará El cielo y la tierra pasará, a su palabra no pasará El cielo y la tierra pasará, a su palabra no pasará Tu nombre, mi nombre escrito está en el libro de la vida del más allá Tu nombre, mi nombre escrito está en el libro de la vida del más allá Y yo me siento que te encontré, yo me siento que te encontré Yo me siento de mi corazón, de la cabeza a los pies ¿Cuántos quieren el poder de Dios hermanos? ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo, un grito de júbilo Digamos que al Señor queremos más poder, aleluya, sí Señor O con estas palmas, suelte a ser mamadita, sí Señor Aleluya, que adoramos Señor, aleluya Padre Que bendecimos papito lindo Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder Señor Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder Señor Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder Señor Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder Señor Aumentame la fe, aumentame la fe, aumentame la fe, aumentame la fe Señor Aumentame la fe, aumentame la fe Y el fuego está cayendo, el fuego está cayendo El fuego está cayendo Señor El fuego está cayendo, el fuego está cayendo El fuego está cayendo Señor Digamos que he decidido seguir a Cristo ¿Cuánto hemos decidido seguir a Cristo hermano? No importa la prueba Vamos, vamos, con esas palmas para Dios hermano Ya casi terminamos, con esta alabanza terminamos Y a su nombre Aleluya Y esto dice así He decidido seguir a Cristo Ayúdeme Súbale, súbale volumen, súbale volumen Súbale volumen a esa voz Vamos, vamos, vamos No vuelvo Solo las hermanas He decidido Vamos las hermanas Sí señor Vamos Alábelo Alábelo Aleluya Los hermanos He decidido Vamos hermano No se dejen ganar Sí señor No vuelvo No vuelvo Continuar No vuelvo Todos juntos He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo Atrás No vuelvo Atrás Y si me llama el aleluya, y si me llama el aleluya, y si me llama la vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, la vida vieja como dice. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, y he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido no vuelvo. Y si me llama, y si me llama el aleluya, y si me llama, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¡A su nombre! ¡A su pueblo! ¡A su pueblo! ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo todavía? Y eso significa... ¡Diga que están en la parte, estamos en victoria! ¡Dale un abrazo al hermano que está en la parcilla! ¡Dale una sonrisa! ¡Dale la mano hermano! ¡Dale una sonrisa! ¡Dale una sonrisa! Gracias.